frecuentemente un riquísimo heredero que no se preparó para hacer lo que hacía su padre para hacer fortunas sino que mediamente recibió una enorme fortuna en sus manos en general esa fortuna le dura muy poco y al cabo de un tiempo es pobre lo mismo pasa con quien estadísticamente en una enorme mayoría de los casos con una persona pobre de recursos económicos sobre todo si es también pobre de recursos intelectuales que se gana la lotería y recibe una cantidad inmensa de dinero en general al cabo un par de años es más pobre que antes y está endeudadísimo encima en cifras que antes no podía soñar ni a favor ni en contra no obstante el riquísimo heredero que se preparó que se convirtió en un experto más grande aún y actualizado a su generación de el negocio que hizo multimillonario su padre probablemente siga haciendo crecer la fortuna o haga lo que quiera pero sea capaz de hacer crecer la fortuna ahí hay como si fueran dinastías sea generación tras generación de médicos o de otras profesiones son excepcionales en los cuales realmente una generación supera a la anterior porque está parada sobre el conocimiento de la anterior en lo que hace a los sabios de israel en general los sabios de israel siempre se ocuparon o en general siempre se ocuparon y predicaron que hay que ocuparse de tú sabes torá debes enseñar torá a tu hijo debes asegurarte que tu hijo sea un sabio de torá si tú eres un sabio de torá debes asegurarte que tu hijo sepa pensar si tú sabes pensar debes darle ejemplo a tu hijo de cómo funciona la conexión entre tu tzelem entre lo divino que hay en ti y lo divino en que eres en todos los órdenes de la vida y entonces en lo que a ti respecta vas a verle legado a tu hijo ese legado tuyo pero eso no quiere decir que tu hijo va a ser un gran sabio de torá eso no quiere decir que tu hijo va a tenerla a compartir tu concepción moral de la vida eso quiere decir que si ocurren ambas cosas que tú lo legas proactivamente y que él por sus actos que te acercan o te alejan se convierte en recipiente de eso entonces ese privilegio funciona y hay algo más eso tiene que ver no sólo a nivel personal eso tiene que ver ciertamente a nivel de de las familias de los clanes de los pueblos nación de las culturas hay una dimensión de la tradición de un colectivo humano que llena un vacío que indefectiblemente algo debe llenarlo sin eso no se puede tiene que ver con lo que digo muchas veces y lo escribí en más de un lugar y sin duda lo escribí en esa biel en más de un lugar adentro del libro si la memoria no me falla incluso hay una nota al pie bastante larga que tiene que ver con esto hay hay numerosos sets de metáforas que van a lo mismo hay otros sets de metáforas que no van a lo mismo digo el el cristianismo católico de alguna manera rinde culto a ídolos y de ese modo radicalmente no da a lo mismo que el set de metáforas de los judíos pero el camino del Tao o cierta forma de entender el budismo y y unas cuantas más tradiciones cierta forma de entender el hinduismo si si nos reímos de las representaciones en infinitos ídolos que es casi decir ninguno hay hay muchos sets de metáforas que van hacia el tipo de conocimiento que nosotros cultivamos por eso en la tradición religiosa de Corea del Norte hay justo lo leí hoy de un rab de de un rab a quien sigo con con fruición en en Twitter un rabo americano señalando que en la tradición de Corea del Norte y en otras dos o tres tradiciones antiguas más hay metáforas relatos muy pero muy pero muy parecidos representaciones de lo mismo que el episodio por ejemplo de la mujer de Lot cuando tiene la orden clara está prohibido mirar hacia atrás y tan pero tan pero tan significativamente en el momento en el que roba un mínimo de su conciencia del mirar hacia adelante roba un mínimo de su conciencia de su nueva situación presente y de hacia donde va mira apenas hacia atrás y pum se convierte en una estatua de sal y eso aparece en muchos lugares me gusta esto de cuando encuentro la imagen hábil justa alguien o algo de de lo inmediato del del presente de hoy que sirve para dar ejemplo de lo que estamos estudiando de alguien de muchísimos años atrás o de un texto antiguo cada día me gusta más usarlo va más al lenguaje de nosotros al lenguaje de los llanos hay un hay un cómico israelí para para mi gusto el mejor stand-upista que hay en Israel hoy día alguna vez les hablé de él es de padre argentino y sabe algo de español también se llama Yonatan Barak tiene treinta y pocos años es es el rey del desenfado y de la desacralización vive en Tel Aviv vive de modo muy rico y es completamente transparente en sus shows suele decirle a la gente contarle los disparates carísimos que se le ha ocurrido o ha tenido el capricho de comprar para su casa y les dice y puedo hacer eso porque ustedes me hacen millonario y ellos ríen y aplauden y es verdad y no está mal porque él los hace felices por un rato él los hace reír y descargar un montón de cosas y es brillante y aparte de ser brillante es ateo y no cree en trascendencia pero cree en el bien y tiene una concepción moral bellísima y no tiene vergüenza puede hacer un espectáculo en el cual bueno hace en todos espectáculos está está lleno de no está lleno pero hay mucho de pornografía verbal por llamarlo de algún modo pero el modo en que construye sus relatos cada uno de sus shows hace un show por año este se pasa cada año paseando con su show de dos horas por teatros de todo el país y cuando termina ese año libera su show completo en youtube para todo el mundo descansa un rato y empieza una gira con un show nuevo de paso por lo que escuché este en estos días se está estrenando una película que dice ser algo impresionante este pero no importa no ese es el tema lo vi el otro día en un video corto anunció en su canal de youtube que abrió tiktok entonces fui a ver que puso en tiktok y prestaba atención puso un fragmento de 3-4 minutos de una entrevista que le hizo un periodista que se identifica con el judaísmo con la Torah que lleva puesta una kippah y en un momento de la entrevista Yonatan Barak le dijo básicamente las siguientes cosas le dijo yo cuido las fiestas yo en Pesaj me reúno con mi familia y comemos matzah y leemos la agadá y el relato que viene de la salida de Egipto y que se yo que y en Rosh Hashanah voy a escuchar el shofar en el Beit HaKneset y llevo a mi hijo y en Yom Kippur no ayuno siquiera pero cuando termina Yom Kippur y se toca el shofar yo estoy ahí escuchando el shofar y el entrevistador no entendía nada y le preguntó ¿y por qué? ¿y por qué haces eso? Y Yonatan Barak todavía le dijo más le dijo y otra cosa y yo no creo en Dios pero la plegaria funciona y el entrevistador está atónito y le dice ¿qué quiere decir que la plegaria funciona? Y Yonatan Barak le dijo ¿quieres saber cómo sé yo que la plegaria funciona? Yo sé que la plegaria funciona porque yo sé que un conjunto de palabras en determinado orden a determinado ritmo con determinada entonación hacen que la persona se ría y sé que otro conjunto de palabras puede hacer que la persona llore y un tercero en su entonación correcta y bla 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 que la persona entre en un estrés tremendo y por qué no habría de haber conjuntos de palabras que dichos de determinado modo a determinado ritmo y con determinada intención porque además está la intención de por medio también puedan curar o producir modificaciones en la realidad y el periodista está atónito y le maravilla por supuesto lo que le dice Jonathan Barak y vuelve e insiste y le dice pero por qué cuidar la fiesta y Jonathan Barak le dijo porque nadie puede vivir sin tradición porque nadie puede vivir sin un set de metáforas que nos sirvan como punto de reunión porque eso es lo que te hace familia porque eso es lo que constituye lo que tienes en común con tu tribu con tu clan y sin eso no hay vida sin eso no hay sociedad sin eso no hay un sistema de valores común por consiguiente yo educo a mi hijo dice en los valores judíos en las fiestas judías en todo eso que hace a la tradición que va a seguir reuniéndonos varias veces al año y a veces una vez por semana alrededor de una mesa común con nuestros seres queridos estuvimos leyendo el inicio del libro Shibhei Abad al Shempo donde cortamos empieza a relatarse la vida del pequeño Israel a los cinco años una vez que murió su papá y entonces ahí lo que ocurrió y ya vimos que Rabi Eliezer era un hombre muy grande en Torah pero gracias a ser muy grande en Torah y ser un tzadik capaz de recibir comunicación directa de los cielos y captarla y comprenderla gracias a eso le fue dado traer él con su esposa digo él pero me refiero a ambos traer el alma de quien iba a ser Rabi Eliezer el Baal Shemto de este mundo pero no le fue dado enseñarlo ahora trajo el alma y entonces cuando murió el padre sigue contando el libro Shibhei Abad al Shempo se reunieron los vecinos que tenían altísima estima y muchísimo respeto por Rabi Eliezer y decidieron entre todos pagar por contratar a alguien que educara y que enseñara Torah al pequeño Israel y lo intentaron muchas veces pero lo que ocurría es que el pequeño Israel a lo largo de toda su niñez y su adolescencia cada vez que le imponían un maestro que le enseñara de los libros él iba un día iba dos días iba tres días y de repente al cuarto día había que salir a buscarlo y les tomaba días varios días encontrarlo sentado meditando en el bosque solo y ahí fue donde de verdad aprendió y caramba la Torah de Rabi Israel Baal Shemtov sin duda superó con creces la de su padre pero sobre todo le fue dado revelarla y no así a su padre y tampoco fue muy rápido el Baal Shemtov pudo revelarse en tanto quien fue el líder de una generación que reveló todo el sistema de la Hasidut recién a los 36 años etcétera etcétera viene de ambos lados Baruj Hashem hay que esforzarnos por por legar por dar y eso no es solo en herencia vertical eso es también el maestro a quien viene a aprender de él eso es todo quien tiene algo que enseñar y todos tenemos algo que enseñar y del otro lado el receptor tiene que esforzarse por ser receptor y uno no es responsable por lo del otro casos así de decepcionales como el que vimos a veces hay que caminar hacia atrás para retomar las bases de lo que me legó papá y desde ahí desarrollarlo en otro en otro sentido en otra dirección gracias 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 ¡Gracias!